¿Por qué el paciente cuando come siente que no pasa la comida se tiene que golpear o tomar mucha agua o bien poder pasar el alimento? Bueno, casi no lo tiene que devolver. ¿Qué podría estar pasando ahí? Pueden haber cicatrices o estenosis por refugio crónico, pueden haber tumores u otras patologías que, si bien no son malignas, se pueden comportar como tal. Lesiones zunicosas, pueden haber lesiones o más bien por acalacia, en los cuales necesitamos hacer un diagnóstico adecuado para que el médico que le está dando el tratamiento pueda ofrecerle el tratamiento definitivo. ¿Qué pueden ser estos quirúrgicos o bien en donde entramos nosotros algo más avanzado en tratamientos intervencionistas? Hacer cirugías por medio del endoscopio, por medio de los tubos digestivos o adorificios naturales para poder resolver estos problemas, que es lo último que se está haciendo actualmente.